Vamos a presentar 15 medidas, 15 propuestas por valor de 300.000 euros para mejorar nuestra ciudad. En primer lugar, la adaptación a eficiencia energética. Es algo que desde el Partido Socialista hemos demandado en muchas ocasiones. Se supuesta por la sostenibilidad el control de plagas. En este caso, nosotros proponemos un aumento de 10.000 euros. Mejoras en la pasarela del Santo Sepulcro. Mejora en la calzada del Puente de San Juan. Plan de mejoras en el Camino de Valdelobos, con el control de accesos, implementación de iluminación y vías para el seguro tránsito de peatones y de deportistas. Ascensor en el edificio de la estación. Una demanda también histórica de esta ciudad para recuperar un edificio en su totalidad para usos para colectivos y asociaciones de nuestra ciudad. Suelo para espectáculos de danza. Es que el suelo no está adaptado, lo que puede además provocar lesiones, en este caso bailarinas y bailarines. Restauración en el entorno de las murallas. Esa adecuación del acceso del Camino de Santiago a nuestra ciudad. Unos baños públicos. Una aplicación para mejorar la comunicación y los servicios, también dirigida al turismo. Ayudas concretas a la hostelería para el equipamiento de las terrazas. Ayudas para comercio, también para la hostelería, para la equipación de herramientas de garantías sanitarias, como pueden ser filtros de aire, medidores CO2, para tener esos espacios seguros. Implantación de zonas wifi, sobre todo en la zona del barrio Monumental, también con esa mirada puesta en el turismo. Y por último, nosotros siempre hemos defendido una bajada dentro de un paquete de medidas para revertir la situación de la Escuela de Música. Mantener esas becas. En parte, esas son las 15 propuestas. En parte, esas son las 5 propuestas.